Los números llegan arriba Tocando, llegan, tocando, llegan Ahí, ahí Bien cabrón, bien ¡Vamos, tata! ¡Vamos, tata! ¡Vamos, tata! ¡Qué golazo! ¡Paso, paso! ¡En orden! ¡Qué golazo! Impresionante Qué manera de rematar No había otra forma de conectar el remate Más que de la forma en que lo hizo Es una locura Es un gol para gritarlo así como lo gritaste, Enrique No hay forma de describirlo Es un monumento de gol Y Sheriff ¡Qué golazo! No, no, golazo Yo creo que la forma como lo has expresado Pocas veces lo hemos visto aquí en el duro mexicano Creo que lo único que podía hacer en ese momento Ese jugador la está viendo, la ve Y lo primero No, no, no La verdad que estamos viendo aquí la repetición De ganar nuestro director ¡Qué golazo! Y me atrevo a decir que va a ser el gol De la jornada, mi querido Gol por México Por la nutrición GNP Y Televismo Deportes Expensas para 25 por media Absorke a los Chiapas Absorke a los Chiapas Por primera nación A la reunión va a ser el gol A la reunión que había salido No, no No, no No, no Noa Ando, 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 ven. Pégalo, pégalo, pégalo. Y no que era el buencillo que iba a marcar al lado donde estaba este morro. Y Juanito no era que iba a marcar al lado donde estaba este morro. No marca personal. ¡Llema a todos! Ahora sí, párense de frente que quieran. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay! Llegó el paulo, no va a ver. ¡Atrás! ¡Orlando! ¡Orlando, atrás, hijo! ¡Atrás! ¡Ven, ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Para que no le acerquen a la línea y ahí va! ¡Ahí va! ¡Más matado, Juan! ¡Más matado, míralo! ¡Más matado! ¡Más matado, míralo! ¡Más matado! ¿Se me va saliendo? Sí, sí, señor. Gracias. Bien marcado. Gracias. ¡Busca la media! ¡Venga el tío! ¡Venga el tío! ¡Chico, dile al chico que haga la gente que pueda! ¡Ey! ¡Ey, ya no lo sigo! ¡A la galina, por favor! ¡Hala gente, por atrás! ¡Hala tu hábito que los empujes tú! ¡Hala tu hábito! ¡Chico, fú! ¡Ey, Miki! ¡Arriba la gana, gana! ¡Abra la gana! ¡Se siente en las bancas! ¿Están las bancas? ¿Qué nos dieron? ¡A Chico, fú, hala, me llevo baño! ¿Te químate la nena? ¿Te químate la nena? ¡Vamos con el guagón! ¡Hala tu hacen de porro! ¡Qué hagas la bola! ¡Hala tuueva! ¡Pues el borde, mama, gana! ¡Pues el borde! ¡Sabate! ¡Buenos con el borde! ¡Aaah! ¡Cordadito! ¡Fue, duro! ¡Janda, eh! ¡Fue, sal fue que la nena! ¡Fue, inden! ¡Aaah! ¡Fue, se lo…. ¡Ay, claro! No agarres el balón, no agarres el balón. ¡Vuelve Canela! ¡Vuelve Canela! ¡Vuelve Canela! ¡Dante Brasil! ¡Feliz! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve Canela! 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 ¿Sí? ¿Sí? Mucho, viejo, mucho. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para arriba, para arriba. Bien, bien. Ocho. Bien escalado, viejo. Eh, Canela. Siempre te va a ir a buscar el choque ese, güey. Mejor avienta al Brasil, que choque. Tú sobras. Bien. Bien. Chocobo. ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pegado, Brasil! ¡Arlando, Arlando! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti, viejo! ¡Averte, Arlando! ¡Averte! ¡Atrás de ti, viejo! 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 ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti, viejo! ¡Vamos! ¡Vuelando! ¡Vuelando! ¿Estás grabando? Hola Gracias Gracias. ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Vamos hasta arriba, pichis! ¡Vamos! ¡No se metan! 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 ¡Adiós, Orlando! ¡Dale! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡No se metan! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Añadame! ¡Sí! ¡Enfrótale! ¡Enfrés! ¡Vamos! ¡Agrégate! ¡Vamos por la casa! ¡No se meten los perros de arriba! ¡Márquense! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Curta baja, hijo! ¡Aquí está! ¡Corre, aquí está! ¡Está en un cuacón! ¡Un cuacón de la media, fe! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Vamos, profesionales! ¡Lando, lando! ¡Tuyo, Lando! ¡Bien, bien recibiendo! ¡Más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puede, puede, puede! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta, hermano, qué puto! ¡Eugenio, meto y se intenta jugar! ¡Véalo, ve, ve! ¡Chamba, chamba! ¡Me tienes ya, tienes! ¡Ya! ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos, suelta, lato! ¡Vamos, suelta, lato! ¡Vamos, lato, 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 pa' que no se pegue! ¡Qué puto, chico! ¡Vamos, vamo, vamo! ...¡Por bordar! ¡Saranía! ¡Tues entramos! ¡Bien, llegamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Eh, mealtad. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!